El 90% de los funcionarios de la justicia no quieren saber nada con este juicio. ¿99? Yo pienso que hay que buscar por otro lado, entonces. ¿Dónde? ¿La Facultad de Derecho? Bueno, no exactamente, pero va por ahí. En la Procuración, por ejemplo, hay muchos chicos que estarían dispuestos a trabajar con nosotros. ¿Chicos? Sí, y en todos los juzgados. Hay que traer gente joven de otros lados, con menos experiencia. Menos experiencia, ¿y amor? ¿Y si los funcionarios de carrera no quieren? Entonces traemos a los que no tienen carrera. Está bien.